Y en todo este tiempo, así es como han ocurrido las cosas, pues querido amigo. Jaque Mate, seguro que te distraje con mi relato, ¿no? Bueno, me dio un gran gusto verte. Te llamo en estos días. Chao. En todo este tiempo, que para mí ha sido todo en la eternidad, sin mi madame. Pobre Peter, que ha acabado, lo he visto. Hasta le gané al ajedrez en tres movimientos. Pobrecito. Pobrecito. La gerencia de la Charo Otero es la más importante porque ella gerenta desarrollo y emprendimiento. Porque sin emprendimiento no hay contenido y sin contenido no hay liquidez. Bueno, pero si lo pones de sangre. ¿Por qué tu gerencia es la más importante? Porque soy Pepe Aragonés, gerente de liquidez. Y sin liquidez no hay nada, Pez, o no la ves. Cae en par de pavos ahí. Ya, sin insultarse. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo, Joel Jürgensen, considero que mi gerencia es la de gerencia de contenidos, es la más importante. ¿Y por qué? A ver, sí. Se lo voy a demostrar. A ver. ¿Qué viene acá? Una botella. ¿Qué tiene la botella? Nada. Ahí está, Pe. Lo más importante, ese contenido. ¡Qué huila! ¡Qué huila! No sé por qué tanto voto, tanta discusión, si el jefe siempre es el que tiene más trabajo. ¿O acaso ustedes quieren eso? ¿Por qué cierras esa vaina? Cuidadito nomás, tú estás de ida, yo estoy 50 veces de regreso. Cuidado. ¿Y qué pasa? ¿Ya nos vamos a la casa? Todavía. Pero creo que ya encontramos la solución al problema de quién es el gerente más importante. Charo, hay personal de limpieza. Ay, Pepe, después de la humillación de ayer, Pabnito, no quiero venir a limpiar. No, no, vieja, vieja, tranquila, vieja. Este, este, volvimos a votar, ¿eh? ¿En serio? ¿A mí nadie me avisó? Sí, 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 no, y ganaste. Uf, con mayoría todavía. Y fue democrático, Charito, como te gusta. ¿No estás feliz? Sí, por supuesto, tengo mil proyectos, mil ideas. Les aseguro que no los voy a defraudar. Es bien, muy bien, muy bien. Bueno, eso porque tú eres la más responsable y trabajadora. Así es, Charito, y estamos seguros que contigo a la cabeza, la corporación crecerá. Así es. Gracias, no los voy a defraudar. ¡Ay! ¡Suscríbete!